Breves informativas en Radio República. Bienvenidos amigos de Radio República. Este es un boletín informativo con noticias dentro de Cuba. Se inaugura este once de abril un nuevo club de oyentes de Radio República en la ciudad de Santa Clara, según la información de Hidalberto González Gómez, quien ha sido durante años fiel oyente de esta emisora. El club de oyentes agrupa a las personas interesadas en escuchar la programación y discutir los temas de interés. La esposa del prisionero político Jorge Vázquez Chaviano, María del Carmen Hernández, informó que no pudo ver a su esposo detenido en la prisión de la pendiente de las villas, ya que las autoridades le informaron que lo estaban trasladando para la prisión de Guamajal. El Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil Orlando Zapata Tamayo, junto a la coalición central opositora, convocó este 13 de abril del 2012 a un plantón y ayuno nacional por la libertad de Jorge Vázquez Chaviano, encarcelado injustamente el 27 de marzo de 2012 para impedirle viajar a La Habana a participar en la misa papal. El prisionero político Ariel Arzuaga, confinado en la prisión Las Mangas, denunció que se le niegan los medicamentos. Denunció además que las autoridades de esa prisión quitaron a los presos el acceso al teléfono y culparon a Arzuaga por su conducta contestataria. Maniobra para crearles problemas con otros presos a este prisionero político. La información fue dada por su esposa Jacqueline García Jaéns desde la ciudad de Bayamo. El Movimiento Femenino por los Derechos Civiles Rosa Parks, organizado en toda la isla, ha lanzado una campaña en favor de las mujeres prisioneras políticas Niurka Luque Árvarez y Sonia Garro Alfonso, quienes han sido llevadas de forma arbitraria a prisión provisional sin juicio. Ambas fueron detenidas durante la ola de arrestos desatadas contra las damas de blanco y la resistencia interna en el mes de marzo del 2012. La campaña consiste en diferentes actividades públicas para reclamar la libertad de estas dos mujeres encarceladas. Les habló María Antonieta Lima.